suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con el tremendo zaskam de bon martínez el entrenador de portugal a xavi como sabemos el egarense no le gusta joao félix tampoco joao cancelo ni vito roque y este es el tremendo zaskam que ha dado bon martínez a xavi referente a joao félix y sobre todo su suplencia en todos los partidos vamos a escucharlo no no totalmente que no sea lo que no se puede acusar es a un jugador de cómo está el equipo o sea cuando yo hago si yo al feliz es irregular cuando no está en el campo y el barça fuera regular tiene sentido pero lo que no veo es que haya una relación entre lo que el escrutinio que yo feliz tiene con la relación de lo que él está dando al equipo no no lo veo así el equipo en sí ha estado ha estado irregular y yo creo que eso es los 11 jugadores más los cinco que pueden entrar no no sólo un jugador lo habéis escuchado no es que retrata a xavi bon martínez deja retratado a xavi cómo va a ser yo félix regular si todo el equipo todo el barça de xavi no es irregular ningún jugador está rendiendo bien y ahora vamos con lo más destacado la rueda de nacional aquí xavi felicidades muchas gracias dit això porto dos anys i mig el càrrec vull dir que al final jo crec que em queda menys que més veient els entrenadors no els últims els que han guanyat no lujenrique no i i pep pep per què va estar 4 no temporades guanyant no lujenrique guanyant 3 jo porto dos i mig estem allà eh no doncs escolta arribarà un punt que marxaré estigueu tranquils teatre kills vamos preguntando voy a cambiar el sentido de la pregunta aprovechando que hoy has que cambia cambia que había hablado club que ha dicho que lo deja después de nueve temporadas ha recordado un poco de pep guardiola de nueve de nueve temporadas porque en el liverpool se ha quedado sin energía recuerda un poco también lo entiendo lo entiendo recuerda un poco de pep guardiola después de cuatro años aquello también de que se sentía ya vacío y me gustaría saber después de dos años y medio con tus recordías recordabas cómo estás de el depósito de gasolina cómo lo tienes pues le pido a la nutricionista energía cada mañana cada mañana me digo mira silvia dame algo estoy bien de verdad estoy muy bien estoy bien estoy tranquilo sé que no sé igual soy el único que entiendo la realidad de la situación del club no sé la situación es la que es es la que es una situación situación difícil así me lo hicieron ver los los dirigentes tanto el presidente como en aquel entonces mateo como rafa y usted como jordi cruz que estaban en ese momento sabiendo que había una situación de máxima dificultad una dificultad histórica dificultad histórica económica social deportiva y bueno yo creo que estamos haciendo una un buen trabajo no no yo no es que me estoy elogiando yo sino que todos la junta directiva los futbolistas a nivel social económico se ha hecho un gran esfuerzo estamos compitiendo que pienso que en estos momentos es es mucho es mucho el año pasado se ganó este año todavía hay dos títulos en juego bueno y en junio pues miraremos dónde estamos y decidiremos pero estoy bien de energía estoy estoy bien estoy muy bien buena tarde chavivito cadena copé aunque fue ayer felicidades por su gracias y al hilo de todo esto que comentaba y se comentaba ahora el otro día usted ya dijo dice este yo no aquí hay futuro hay una plantilla de futuro dijo hace ya tiempo que tiene el ego saciado es una leyenda del club renovó podría haber renovado por más pero no renovó por tantos años como podría evidentemente no está en ese cargo por por dinero no cree que a veces se es injusto con usted cuando en realidad se están cimentando las bases del barça del futuro pero día se está preparando el barça del futuro y que aquí se quema muy rápido a todo el mundo pero en realidad se está se está construyendo un proyecto de futuro gracias pues no lo sé si se es injusto conmigo no pero pero pasa muchas veces estas cosas no sin ir más lejos siempre valoramos en este club a las personas cuando empiezan a marcharse cuando empiezan a irse yo creo que esa es la injusticia más grande no ahora se valora el trabajo de ernesto valverde no ahora ahora se valora o el trabajo de cummán o el trabajo de sergio busquets por ejemplo ahora se le echa de menos a busquets cuando cuatro años lo hemos masacrado o de jordi alba que se le echa de menos pues pues es para reflexionar es para reflexionar y espero que me echéis de menos también a mí pues es así pues vamos a valorar yo soy de valorar lo que tengo en mis futbolistas estoy en el mejor club del mundo para mí para mí es el mejor club del mundo valoro cada día venir a trabajar soy feliz estoy contento sé que hay mucha exigencia pero valoro lo que tengo no después no después está para mí es el error histórico del barça que valoramos las cosas después no valorarlas ahora 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 lo que se está haciendo luego valoramos ahora ernesto valverde es un grandísimo entrado cuando estuvo aquí parecía nada parecía nada el trabajo de cummán o el mismo luis enrique el mismo pep pues vamos a valorar las cosas como son no injusto no lo sé si ha sido injusto pero conozca este club y es así pero vamos a hacer una reflexión ya en voz alta dejando segura hola mister buena tarda buenas tardes en directo para radio marca con la lesión de alejandro valde se te han lesionado todos los defensas esta temporada mayor o menor gravedad pero todos han sufrido algún tipo de lesión si miramos un poco más allá en la plantilla creo que son seis jugadores los que no se han lesionado esta temporada porque ha habido centrocampistas delanteros que han ido cayendo es verdad que algunas lesiones son inevitables esguinces la de gaby por ejemplo no pero hay otras que son musculares que diagnóstico hacéis dentro del staff sobre lo que está sucediendo con las lesiones gracias bueno musculares han habido muy pocas muy 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 pocas creo que estamos bastante por debajo del nivel comparativo con otros clubes por ejemplo la liga o champions estamos creo que de los que menos lo que sí que hemos tenido muchas desgracias en lesiones traumáticas no de hernias de cruzados de tobillos hemos tenido desgracias y pero bueno no es ninguna excusa tenemos plantilla tenemos gente joven muy buen alucino dice que no hemos tenido lesiones musculares pedri no es capaz de aguantar cuatro partidos seguidos y christensen no es capaz de aguantar y no ni ni los 90 minutos del partido aparte de otros dice que no hemos tenido lesiones musculares y luego se contradice dice no es excusa tenemos plantilla pero si hace poco ha dicho que que tenemos lo que tenemos y que estamos jugando con chavales no podemos hacer más es que me va a volver loco de verdad mejor vamos con lo más que probable y acción de mañana con bombazos incluidos y ni aquí peña la portería por cierto parece muy justa la crítica está recibiendo ni aquí peña primer bombazo Héctor Forti todas las papeletas maneras de ser lateral derecho titular del Barça pareja de centrales Ronald Araujo que ya está recuperado de sus molestias físicas y estará acompañado del segundo bombazo de la alineación el chaval de la cantera Cubarsín Cancelo otro bombazo de la lateral izquierda como sabemos Osvalde se lesionó de gravedad Cancelo ya está totalmente recuperado y tiene muchas papeletas de ser mañana el lateral izquierdo del Barça Frinky de Jong pivote defensivo estará acompañado en el centro del campo por Pedri y el Caigundo gan la min llamar va a repetir titularidad es un auténtico crack vamos a tener al mejor jugador del mundo y no estoy exagerando para nada la min llamar dentro de dos o tres años va a ser el mejor jugador del mundo y si no tiempo al tiempo Farrán Torres jugará en la banda izquierda como sabemos a Joao Félix pues no le gusta a Xavi y nunca quiere ponerlo de titular y en la punta pues va a estar como no Robert Lewandowski sin lugar a dudas es una brutal inacción y un tremendo equipazo que va a ser capaz mañana de ganar al Villarreal en casa si Xavi logra sacarle provecho esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos